Muchas gracias, José María. Buenos días a todos y a todas. Consejera de Salud y Servicios Sociales, presidente de la Federación de las Hermandades de Sangre de Extremadura, presidente del Grupo Parlamentario Socialista, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, directora del Banco de Sangre de Extremadura, diputados, diputadas de la Asamblea de Extremadura, presidentes de las Hermandades de Sangre de la región, calardonados, calardonadas, invitados, invitadas, pero sobre todo amigos y amigas. Estoy realmente encantada de un año más daos la bienvenida a esta casa, a la Asamblea de Extremadura, que es vuestra casa. Porque si hay algún acto en el que cobra sentido esa sensación de hogar, esa sensación de familia, esa sensación en la que todos somos imprescindibles para la vida, es precisamente este acto. Reivindicar siempre el orgullo de encontrarnos aquí, en un acto ya tan especial para la Asamblea de Extremadura. Porque son muchos años los que vienen celebrándose en esta casa. Y es vuestro comportamiento, el de las hermandades, vuestro ejemplo, el que hace realmente que se haga sentido y el significado de lo que es hacer región. Este año celebramos el vigésimo sexto día del regional del donante de sangre. Y es en este momento en el de que estas generaciones, nuestras generaciones, la de vosotros, las de vosotras, que habéis abierto paso a las siguientes. Y es vital que se impliquen. Es vital que asuman esta responsabilidad para así poder ser este emblema y la muestra de lo que significa verdaderamente lo que os decía anteriormente. Hacer región y, en esta ocasión, desde la solidaridad. Un cuento, un héroe, esa sensibilización infantil que durante tanto tiempo habéis llevado a cabo, esa sensibilización en los niños y en las niñas hoy hará, pues, que ese héroe sea una historia real y un héroe real. Y, sobre todo, que como sociedad seamos capaces de entender que lo que sucede en los cuentos, pues, no es otra cosa que el día a día de esa euricidad, ¿no? Por lo tanto, es una satisfacción continuar defendiendo un año más que Extremadura, es la comunidad autónoma con mayor tasa de donación de sangre por cada mil habitantes. Ser los primeros en solidaridad, en generosidad, nos da la fuerza suficiente, pero sobre todo la esperanza, para afirmar con rotundidad que estos proyectos, que los proyectos colectivos basados en ellos, son con los que se consigue el verdadero progreso. No puedo olvidar el encomiable trabajo de las hermandades, reconocidas en toda España. Hermandades que, cuando se os pide ayuda, pues, sois siempre los primeros a acudir a todos los territorios posibles. Y eso también es hacer país, eso también es creer en nuestra España. Por eso, fuisteis, y sois esenciales en momentos menos difíciles, pero sobre todo en los momentos más difíciles. Y aunque el dato nos dice que los extremeños y las extremeñas verdaderamente están concienciados y concienciadas, el reto fundamental sigue siendo siempre la visibilización, una visibilización clara. Porque donar sangre contribuye al sostenimiento de uno de nuestros mayores tesoros más preciados, que es el Sistema Nacional de Salud. Si no hay donación, no hay transfusión. Las donaciones de sangre diarias son imprescindibles para la realización de múltiples tratamientos y de intervenciones. Por tanto, desde aquí aprovecho el día de hoy para hacer un llamamiento a toda la sociedad para que se incorpore a la donación en sus rutinas. Tenemos que aspirar a que la donación sea una rutina habitual. Y digo bien e insisto que sea una rutina que lo entendamos como lo que sucede, que es que todos los días se necesita. Y, por lo tanto, todos y todas debemos comprender que es eso, un hábito, una rutina. Donar sangre es un acto que no duele, pero no tenerla y necesitarla duele y mucho. Por eso debemos felicitar y agradecer a todas las personas que con su gesto salvan vidas, que todos los días salvan vidas. De esos héroes que os hablaba anteriormente, de esos que parecen cuentos solos para niños, verdaderamente en nuestro día a día eso sucede, que hay personas anónimas que están salvando continuamente vidas. Y no quiero olvidar, para finalizar, que aunque se necesita sangre en todo el mundo, hay en algunos lugares que hay muy poco acceso a ello, sobre todo en aquellos países de ingresos medianos y bajos, y donde esa escasez afecta especialmente a las mujeres y a los niños, donde suele ser, además, los más necesitados y las más necesitadas. Gracias a todos, gracias a todas los aquí presentes por hacer posible el día de hoy, por hacer posible que se salven vidas, por, sobre todo, mantener el espíritu de la generosidad vivo, por hacer que la solidaridad es una manera de entender el mundo. Es una manera de comportarse en la vida. Nada más y muchas gracias. Felicía.